Dios Deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi provisión del cielo El Dios que me desata Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La tempestad se calma Dios 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 Tú eres mi sustento A mi vida aliento Tu espíritu se deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi provisión del cielo El Dios que me desata El Dios que me desata Dios Dios Mi provisión del cielo El Dios que me desata El Dios que me desata Y que refresca mi alma El Dios que me desata Al pronunciar tu nombre El Dios que me desata La tempestad se calma Dios 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 Dios, Dios, omnipotente Dios Nombre sobre todo nombre, sobre toda circunstancia Nombre sobre todo nombre, Dios, Dios Dios, al pronunciar tu nombre La tempestad se calma, Dios Amén Amén